La crisis financiera le da la ventaja a Obama frente a McCain. Esto y más en México y en el mundo. Padres de familia y campesinos de la región oriente y de los altos de Morelos que simpatizan con la oposición de los maestros morelenses a la Alianza por la Calidad de la Educación, hace cerrar unas carreteras que conducen al Distrito Federal, Estado de México, Puebla y Oaxaca. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, José Miguel Insulza, destacó que el problema de la violencia y delincuencia en la región es crítico, por lo que las naciones deben reconocer que representa una amenaza y es necesario actuar coordinadamente para reducirlo. Al menos 2.000 personas de la zona norte de Veracruz comenzaron a abandonar sus hogares ante la inminente llegada de la tormenta tropical Marco, que se prevé impactará este mediodía en las costas estatales. José Luis Rodríguez, ministro de Economía y Planificación de Cuba, aseguró que el fantasma de la hambruna no existe ni existirá en la isla, aunque admitió que el gobierno está dispuesto a incrementar las importaciones de alimentos que fueron estimadas en el presente año en unos 2.000 millones de dólares. El codirector del diario colombiano El Tiempo, Enrique Santos, asumió hoy en Madrid la presidencia anual de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, con una advertencia sobre el impacto que la crisis económica internacional va a tener a corto plazo sobre los medios y la libertad de prensa en Latinoamérica. El candidato demócrata a la Casa Blanca Barack Obama aventaja en seis puntos a su rival republicano John McCain gracias a la crisis financiera y económica que azota al país, indicó una nueva encuesta de The Wall Street Journal y NBC. Para HCN informó Beatriz Flores Cervantes.